hola bienvenidos al día 2 del tutorial hoy lo que voy a intentar hacer es un huerto vale para hacer el huerto lo primero y de gran importancia es hacerse una azada lo voy a hacer de lo que queráis, de madera, de piedra, de hierro lo único que va a influir va a ser lo que dure el azar en romperse entonces empezando esto lo voy a coger vale voy a buscar hierro para hacer un cubo para coger agua así podré hacer el cultivo donde quiera es decir que he puesto el techo fuera de cámara, ya está, no he hecho más nada vale mira hay un arquero a la mala, claro que sí estaba tieso mira que madera va un poco lento vale pues, 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 voy a bajar no me quiero matar chiiiopa pu 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 como bajo vale yip yip vale, ya está un creeper un creeper no, no, no es que no me quiero tirar no me quiero tirar porque la espata ahhh, a lo loco pu, aquí no hay nada a ver a ver, vamos a poner esto aquí vale, hay hierro 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 y carbón es lo que quiero mirar aquí, hierro pero no hay carbón vaya mierda mina vale, para encontrar los minerales, pues, tenéis que meter en la mina o sea, sí o sí y no tengo antorcha por supuesto y no, nada, espera, voy a subir viene siendo la luminosidad al menos para encontrar yo carbón y hacer antorcha porque macho uy, ahí hay carbón voy a tapar la corriente de agua tapando la corriente de agua siempre hay un hueco en la pared donde sale agua es, digamos, la fuente de agua si esa fuente de agua se corta todo lo que... todo el agua que suelta esa fuente se quita lo mismo pasa con la lava solo que la lava tarda muchísimo vale, ya cogí un poco de carbón todavía no ahora ya tengo antorcha ya podéis ver algo también aparece necesito el carbón para quemar el hierro porque el hierro en mena no se puede utilizar hay que fundir el hierro y hacer lingotes de hierro para poder utilizarlo hacer armas hacer armadura y todas esas cosas ya iremos viendo sobre la marcha ahora lo que la prioridad es enseñaros cómo se hace un cultivo chan chan vale, aquí hay más hierro el carbón y el hierro son los dos materiales creo que más usados o sea después el diamante que es el más cotizado porque es que una armadura de diamante es la mejor armadura que hay ¿qué pasa? que el diamante es súper raro de conseguir este es un murciélago no hace nada no no te suelta nada lo mata no te da experiencia o sea el monstruo más inútil del juego actualmente vale subamos y ya haciendo el cultivo tenemos comida infinita mira aquí hay más hierro no lo he visto vale pues perfecto estoy consiguiendo mucho hierro si podré hacerme toda la armadura de hierro y podré aguantar más muy importante hacerse una armadura lo más rápido que podáis o con lo podéis hacer de dos formas o de cuero que es matando a una vaca tener una probabilidad pequeña de que os dé cuero bueno pequeña no es tan pequeña vale y mi casa aquí vale vamos a poner en el horno las cosas el carbón se pone abajo y lo que queráis que más se pone arriba en este caso hierro y entonces se irá quemando y entonces aquí saldrán los lingotes y esos lingotes ya se podrán utilizar mientras vamos a hacer una pala ya tenemos otro logro y mis palos no tengo palos más madera ya os dije en el día uno de esta serie que la madera es super importante entonces ¿dónde lo vamos a hacer? por aquí mismo vamos a aplanar esto esto lo aplanar es solo para que se quede bonito o sea no tiene nada de utilidad a lo mejor hace un pelín más eficiente los cultivos pero poco más ya está o sea lo más tonto que existe pero si queda bonito a mí me gusta y ya está gustos como colores hay gente que pasa totalmente de la plana y busca un hueco caiga por ahí y hace un cultivillo y ya está la verdad es que tampoco es muy útil hacer un cultivo super mega grande porque conforme más más avanza en el juego más comida vas teniendo y al final lo tenéis de adorno el cultivo porque tiene 800.000 panos 800.000 patatas 800.000 zanahorias encima te hace una granja de vaca y ya pues la lías parda y no y no hay más que decir ahora quito el árbol tranquilo me echo una pala de hierro porque dura más no por otra cosa y porque es un poco más rápida que la pala de 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 esto de de madera y de piedra entonces ya apuntando tenéis la herramienta que puede ser de madera pueden ser de piedra pueden ser de hierro y también lo digo ya pueden ser de oro y de diamante esa herramienta todo todo tipo de herramienta excepto las tijeras las tijeras que sirven para a nuestras señoras ovejas quitarles la lana y que no se y que no se mueran vale quitamos esto se me está haciendo de noche no sé cuánto hierro he cogido a lo mejor si me basta para hacerme una armadura si veo que me basta pues me hago una armadura y ya está y veis como se coloca todo bien no solo 15 vale con 15 no me basta porque haciendo el casco el peto el pantalón y las botas son 25 en total como tengo 15 no me basta así que voy a hacer un cofre perdón he tenido la interrupción han tocado han llamado al teléfono bueno por donde iba cerramos la puerta creo que iba a hacer algo con esto ah si iba a hacer un baúl iba a hacer un baúl doble ahí ya pues dejo si mantenéis el shift vale y pulsáis al botón izquierdo encima del objeto se irá plop directamente aquí si lo soltáis pulsáis y lo cojáis lo cual viene muy útil para hacer así por ejemplo dejar mucha mierda dejamos todo por ahora vale necesito un cubo vamos a plantar patatas zanahorias y trigo esto es el trigo vale y caña de azúcar no tengo arena porque la caña de azúcar se puede plantar en tierra pero en arena crece más rápido y esto lo voy a coger por si acaso ahora les explicaré por qué vale y dormimos de acuerdo pongo un cultivo os voy a explicar cómo hacer un cultivo bien lo vamos a hacer a lo largo vale un cultivo a lo largo una semilla entonces el agua si tú tienes por ejemplo aquí agua vale aquí metes agua el agua mojará la tierra cuatro bloques a lo largo o sea esto estará mojado esto estará mojado esto estará mojado y esto estará mojado ¿qué significa que esté mojado? que puedas plantar en ello entonces por ejemplo este sería muy bueno ahí entonces un, dos, tres, cuatro llegaría hasta aquí entonces ¿qué podemos hacer? pues esto hasta aquí por ejemplo un, dos, tres, cuatro para no llegar al final entonces de aquí cuatro para la izquierda uno dos tres cuatro por ejemplo aquí podemos hacer otra aunque este también de cuatro para allá cuatro para allá lo voy a hacer aquí por no hacerlo más para allá porque ya se sale de esto o sea baja aquí y aquí no moja si está aquí arriba no moja aquí abajo entonces como quiero hacer tres cultivos será un, dos, tres y este cuatro por lo que voy a coger la tierra y tapo ahí esto lo quito esto lo quito tapo ahí un, dos, tres, cuatro llega hasta aquí hasta aquí y hasta aquí vamos a coger más tierra y con esta vamos a hacer bueno vamos a hacer el cubo el cubo se hace tal que así ya está cogeis agua de cualquier río o lo que sea mira un ejelto ala venga ya está os explico un poco ahora el funcionamiento del agua si está cogemos este se llenará otra vez de agua porque hay tres alrededor vale lo cogemos y está este este y este que le dan agua si hay un hueco y hay tres que le dan agua se llenará si está a la mitad por ejemplo cogemos un cubo y se queda a la mitad aquí en en esto a lo largo también se pueden hacer agua infinita y ahora os voy a explicar cómo cogemos otro se llena no se crean corrientes porque las corrientes en el agua son un coñazo queréis la corriente menos posible entonces lo habéis puesto aquí entonces uno y dos lo ponéis aquí entonces veis este se ha calmado y este también cogeis este y entonces contáis donde habéis cogido uno y dos y luego lo voy a colocar cogeis el anterior uno, dos lo volví a colocar y así hasta que lo llenéis entonces ya podéis coger que esto se va a quedar ahí ya tenéis agua infinita en los cultivos entonces cogeis aquí lo ponéis en el doble cogeis el anterior lo ponéis en el doble cogeis el anterior lo ponéis en el doble cogeis el anterior lo ponéis en el doble y ya está vale ya que tenemos esto podéis coger en cuestión de botón derecho y vais haciendo esto vale si saltáis encima de esto se pasa esto a ver vale eso pues es malo si hay algo plantado se romperá pues si lo mantenéis también vale en botón derecho vamos a hacer aquí unas plantaciones que den que den gusto verlas visto cuando equivocáis saltáis encima encima he dicho joder macho ahí ve este está mojado saltamos encima bien y entonces para que lo veáis voy a acabar ahí todo estoy un poco malo en la garganta así que no sé si me va os gustará ahora mismo my god es un fallo no se debería no debería pasar eso bueno ve aquí como no se moja no se mantendrá veis no se mantiene así sino que se vuelve a rellenar de tierra lo que hace al azar es quitarle esa fina capa de hierba la quita vale y por ejemplo esto va a ser trigo entonces vamos a plantar semillas botón derecho y las plantáis tal cual y ya está he cogido el hueso por si me falta coger más bueno y de todas formas ahora os voy a explicar para que sirven los huesos en los cultivos es muy importante tener hueso si queréis un buen cultivo rápido ¿por qué? porque con el polvo de hueso lo vais dejando y esto es polvo de hueso bomb meal entonces bomb meal si le pulsáis botón derecho sobre la planta crecerá instantáneamente ¿vale? entonces podréis coger más volver a plantar volver a coger polvo de hueso yo voy a coger varios volver a plantar volver a coger y así hasta que eso acabe los huesos cada hueso te da tres polvos de hueso vale como veis son idénticos cuando crezca se notará cuál es cuál y patata decirle una cosa que los polvos de hueso voy a hacer todo hace unas versiones creo que hace dos versiones si le pulsaba dos veces sobre la misma planta se gastaba aunque estuviese crecida o sea tú tenías esta así le dabas Y se gastaba Y no crecía más Por supuesto Y no te había dado más Ni nada Y ahora la han quitado O sea Puedes Poner Todos los Puedes darle todas las veces Que quieras una planta Y que te gastará solo uno El de crecer Y si esta crecía No te gastará ninguno Vale Vale Ahora Los cultivos Esto es una patata envenenada Esto no vale para nada Basura Caca Entonces Las patatas Las patatas se pueden cocinar Os aconsejo que la hagáis Porque Una patata de esta Oscura dos De dos muslitos Una patata cocinada Oscura cuatro Ahora tengo dos Dos muslitos Ahora tengo más Bueno Oscura tres muslos Tenía dos Ahora tengo cinco Pero una de esta Vais a ver cuánto gasta Tengo cinco Uno O sea Ni uno Entonces pues no es Muy efectivo La zanahoria cura dos Lo cual va muy bien Ahora Que más Os puedo enseñar Los cultivos Vale Con esto ya podéis sobrevivir Todo lo que queráis Vuestros problemas se han solucionado Tenéis vuestra casa Vuestro cultivo La cama Y ya podréis sobrevivir Todo lo que queráis Ahora ya Por ejemplo Caña de azúcar Y Con Eh Voy a conseguir Arena Mira Por aquí tiene que haber arena Ahí hay arena Si cabáis arena Desde Aquí Desde aquí O aquí Cabaréis rápido Pero si ya os metéis En dos de profundidad Vais muy lento Porque la Digamos Tu Estás debajo del agua Y tu mano Está debajo del agua Entonces Te cuesta más Pues Quitar la arena Y ya está No hay más Que objetar Pues vamos a hacer Una plantación De cañas de azúcar Muy Básica Conforme vaya avanzando La serie Haremos Infinidad de cosas más Aquí mismo Así Vamos a quitar La hierba Esta Que estorba ¡Aaah! Quita Sí Quitamos esto Ponemos ahí 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 Vale Nos ponemos el agua Cogemos el de aquí Que esta es infinita Ponemos Vale Ya está Y plantamos Las dos cañas ¿Por qué en arena? Lo he dicho ya Porque crece más rápido Y tiene que estar Justo Tocando el agua La caña de azúcar Tiene que estar tocando el agua Sí o sí O sea Si esto fuera arena Este bloque de tierra Fuera arena Y tú plantas una caña De azúcar ahí No se planta Tiene que Porque no está tocando el agua Aquí no hay agua Aquí no Aquí no Y aquí no Tiene que estar directamente Como esta Tocando el agua Si no No se puede Y Dicho esto Vamos a dormir Cerramos la puerta Y nos echamos a dormir Esta casa es una birria ¿Vale? O sea La gente que me esté viendo Que no me diga nada Porque sé que es una birria Pero la gente que empieza a jugar a Minecraft No podéis darle Decirle que Haga un caserón Nada más empezado O sea Empieza a Minecraft Minecraft es muy complejo Esto no me gusta aquí en medio Vale ¿Qué más hacemos? Podemos hacer Vamos a ponerlo bonito Ya que estamos Vamos a hacer Vallas Vallas ¿Cómo vamos a hacer las vallas? Pues necesitamos Palos A cantidades industriales Básicamente Y se hace así Y te sueltan dos Es una mierda Porque gastas seis palos Y te dan dos vallas Pero es lo que hay O sea Te vale A Quitar árboles por un tubo Para que te de Dos mierdas vallas ¿Para qué sirven las vallas? Por ejemplo Para que este hijo de puta de aquí No venga Salte encima de los cultivos Y te lo rompa El cani este Bien 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 He saltado encima de esto Claro que sí Vale Pues pongámoslas Por aquí Botón derecho Se pone Como todos los bloques Absolutamente Todos los bloques Se ponen Igual Vale Pues vaya mierda La verdad Vamos a coger más árboles Anda Me da cosa Dejarlo así ya Es que estos son muy altos Y para cogerlos Te mueres Vamos a talar Como veis Talar 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 Crear Talar Todo el rato O sea Apenas hemos empezado la minería todavía Yep Por no subir Podéis talar un árbol como de la gana Esto Hago yo para divertirme un rato Saltando un rato Sí Salta Salta Este mismo Vale Yo creo que ya Ya va Vamos a ver Pah Una está ahí Algo Perfecto Perfecto Pues Vamos a hacer las vallas Vamos a terminarlo Porque Lo que se empieza Se tiene que terminar Si no No se va a terminar En la vida 32 Vamos a probar Con las 32 A ver qué pasa A lo mejor no llega Todavía Sí 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 Como por aquí no salta Me da igual Pero aquí no me da igual Pero aquí no me da igual Es una fea eso de al lado Madre mía Por donde vamos a entrar Hay una puerta Hay otra puerta Y hay otra puerta Y de aquí no me va a llegar Dos Y uno Vamos Justo Justo Vamos a hacer puertas ¿Cómo se hacen puertas? Puertas de vallas Pues os vais Aquí Todo esto Es ya live Porque Puertas Hay Muchos Muchas páginas Por ahí ¿Cuántas puertas son? Tres Aquí no Tres puertas Vale Se pone hasta aquí Pues llegáis Botón derecho La colocáis Llegáis Botón derecho La colocáis Llegáis Botón derecho Y ya está Y aquí tenemos nuestro cultivo Y ya si queréis Podéis poner un torche Así Bonita Pues Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Aquí Que hay gente que no sabe Que se puede poner Encima de esto Un torche Y por ahí atrás Pues igual Uno aquí Y Y Y Y Y Otra ahí Y ya está Porque me quedo sin la torche Botón derecho Abrir Puertas Y ya está Como tal la puerta Vamos a hacer Unas tijeras Cha-chan Cha-chan Y os voy a explicar un poco Para que sirven las tijeras Utilidad básica Uno Coge Hojas Utilidad básica Dos Dejar los troncos pelados No, no Eso no es una utilidad Otra Conseguir Hierba No es una utilidad Pero se puede Utilidad Más importante Llegar a una oveja Cha-cha-cha La víctima está localizada Llegamos en Tres Dos Uno Espera Que hay botón derecho Y sacamos lana Normalmente te da Tres de lana Eh Ha vuelto a comer ¿La habéis visto? ¿La habéis escuchado? Ha comido Cuando come Se le pone lana Oh Hay muchas ovejas Paso a ellas Totalmente Vale ¿Y qué podemos hacer? Más Utilidad de las tijeras Esas Básicamente Porque es que Coge Hierba ¿Para qué? Para nada Para llegar y decir Mira He plantado una hierba Y la quito Planto, quito Planto, quito Planto, quito Planto, quito Y ya está No tiene más utilidad La de coger la hoja Eso sí es bastante útil Porque haces así Haces bonito Mira Quitas esto Fíjate Es otra cosa Llegas Entras Es una entrada Chachipe Las hojas Estas que ha escogido No desaparecen Las que deja Sin tronco Sí desaparecen Hablando de tronco Vamos a quitar este Que se queda feísimo Chachán Pues ya está Vamos a dejar cosas Dejamos esto 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 No lo quiero Para nada Esto para nada Esto no Esto Esto me lo voy a llevar Voy a llevar Algo de comida Estoy esperando A que crezca esto Todavía nada Vamos a hacer la madera Y vamos a poner El suelo De madera Mientras crece El trigo Que quiero enseñaros Enseñaros Como se hace el pan Es por lo único Que estoy aquí Esperando Sí Se quedan flotando ¿Qué pasa? Es Minecraft Y la cama también Es la cama De Aladín ¿Qué juegos Tienen la cama De Aladín? Yo creo que Ni el juego De Aladín Tiene esa cama Vale Ya un poco mejor Este también Recuerdo Botón derecho Se pone la La puerta Vamos a hacer Una placa de precio Y ya está Y la ponéis Aquí Aunque Parezca que esté alejado ¿Vale? Ahí se ve Que está alejado En realidad La puerta ocupa Lo que es Estos dos bloques De aire Entonces cuando le da Esto Le envía corriente A este Bloque De aquí Este Que no se ve Entonces se abre la puerta La abrí Y si la pulsáis Se cierra Es muy útil Para cuando entráis No girarse Y tenéis que cerrarla Ah Fíjate He cogido Lana ¿No? Pues ya Vamos a hacer un cuadro ¿Por qué? Porque los cuadros Se quedan bonitos En las casas Le vamos a poner No me gusta ese Botón derecho A lo que hay No se No cabe Cógete Eso es más bonito Fíjate Fíjate Que calidad Vamos a poner otro aquí Vamos a poner otro Porque me gusta Muy bonito Muy bonito Aquí No me gusta Los cuadros son totalmente aleatorios ¿Vale? Se Salen según el espacio que hay alrededor De donde se pueda poner un cuadro Por ejemplo Aquí solo se va a poner en 2 Entonces saldrá de 1 o de 2 Si esto fuera una pared Entera Sin los cristales Y lo pulsamos aquí Entonces Se podría hacer un cuadro de 4 por 3 Yo lo que quiero ahora es un cuadro de 2 por 2 O sea, 1 por 2 Pero es que eso es muy feo, macho Madre mía, que cosa más fea No, ahí no Ahí no va a salir nada Cógelo Eso mismo ¿Pero qué coño es eso? No, no, tío Que cosa más fea, macho No 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 Es el mismo ¿Dónde está? Lo malo de los cuadros que se van Para donde sale La punta Vale Pues ese se va a quedar Me cago en Dios No ha crecido Me cago en A ver Joder, tío Si son muchos Que venga uno Que me vea uno solo Ese me ha visto Me ha visto ese también Madre de Dios Me van a hinchar aquí No hay más armadura No hay más armadura No hay más armadura Toma Me ha matado Uno Un creeper Un creeper He visto un creeper Uff Otro arquero Me cago en Dios Ala, venga Ya me ha dado Contexto No voy a llegar No voy a llegar Me va a dar Me va a dar Uff Ya Ah No lo he dicho A los monstruos Si saltáis Y le dais Vale Hacéis un crítico Les salen estrellitas Y esas cosas Y no me han dado Ni un solo hueso Son unos Tacaños de mierda Mira que hijo de puta Yaja Hostia que este Está encantado De la espada De arco Que diga Ah Este se me ha dado Me ha dado Un hueso Que me Sirve Para terminar El episodio Y Espero que Os esté Gustando La serie Nada Uno Mira como llevo La cara Mira Dios Mio Ya llegáis La pulsáis Plaf 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 Chachón Volváis a replantar Y así Bueno Y sabiendo Lo de las zanahorias Lo de las patatas Que se pueden Meter En un horno Y como se hace un pan Tenemos casi Toda la comida Ya hecha Nos faltan Los dos tipos De tarta Que no puedo Hacerlo Y ya está Así De igual Donde lo pongáis Vale Y tenemos Un pan Y el pan Curaba Tres Pero No lo voy a enseñar Me lo voy a comer Y ya está Buah Y con esto Hemos terminado O sea Os he enseñado La plantación De caña de azúcar Que sirve para conseguir azúcar Y para hacer papel La plantación De zanahorias Que se comen Cruda Y ya está Lo máximo que se puede hacer Es conseguir una zanahoria De oro Y ya está La plantación De patatas Que se pueden meter En el horno Y curan tres Si no se meten En el horno No curan uno Y ni eso No llega uno Son tres cuartos Y el pan Ahora te haces cabrón Ya te cogeré otro día Trigo Que se hace El pan Y el pan cura Tres Y con eso Tenemos Las plantaciones básicas Para comer Después nos falta La de melón Y la de calabaza Pero Para conseguir Una de melón Pues Te tienes que encontrar Una dungeon Que tenga Un melón Y no sé qué El caso es que ya Lo veremos En otro episodio Así que Espero que Esté gustando Este tutorial De la serie Que Estamos consiguiendo Logros No sé cuántos Logros llevo Ve Este es uno Este es otro Otro ¿Por qué? Si he hecho un pan ¿Por qué no me la ha dado? Usa Plantas En el stick To make Ajón Pues vale Y tenéis Pues Muchos Logros Aquí Este no lo tengo Hecho Este Tampoco Este Tampoco Ni este Bueno Ya iremos Consiguiendo Poquito a poco Poquito a poco Se hizo romino Eso lo vamos a hacer Aquí En el imperio romano Así que nada Hasta el siguiente vídeo Like y favoritos Si queréis Vamos Adiós